Veo mucho futuro y veo mucho también pasado, historias de la persona y demás. ¿A qué te dedicas ahora? Subirlo a YouTube, tú estás loca que estás hablando de mi vida personal un rato. ¿Lo sabías o te lo decían? Va a haber personas que por ejemplo su cuerpo biológico no puede aguantar esa energía. Entonces mi sorpresa era grande, porque la gente... ¿Qué? ¿Estás en estado de trance? ¿Lo haces consciente? No, no, estoy totalmente consciente. ¿Si ves futuros que están escritos o posibles? Mejor que no lo vea esto mi pareja, porque si no me va a pedirle todo. Yo pensé que eso tú lo sabías, que tú eres un voluntario estelar o semilla estelar. Y ahí está, es muy buena, ¿eh? Seguirla. No vivimos en una línea de tiempo donde hay un futuro que sí o sí se va a cumplir, sino que nosotros moldeamos la materia. Entonces como somos seres creadores de nuestra propia realidad... ¿Te interesa al humano, Rudy? ¿Le interesa tanto? Porque fuiste tú mismo con otros que configuraron mucho de lo que es el ADN y todas las mentes que tiene el humano y todo eso. ¡Coño! Y mira qué cuadra con lo que estoy diciendo, porque... Esto nos permite a nosotros aprender a conocernos para prepararnos para lo que viene. A ver, ya lo muestro. A ver... ¡Ay! Hay otro que se llama el círculo. Toma ya. Bueno, al menos tenéis que reconocer el mío. Bueno, este... El círculo, porque... Ahí estoy ahí en la fotito. ¡Si no estoy yo, no es el original! Este de aquí, ¿veis? Este, el círculo, que por cierto se ve al revés. Pero bueno, este de aquí. Este es el de YouTube que empieza mañana. Y empieza con esta charla mañana. Lo vais a poder escuchar. Estoy llamando a Febe, que dice que es canalizadora. Y a ver... Si puedo acercar el micro. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Rui? Bien. ¿Te pillo dormida o te escucho con la voz de levantada? Mi voz es un poco ronca. Ah, tu voz es un poco ronca, no es hoy. ¿Cómo es que canalizaste o canalizas o desde cuándo? Desde 2018. Entré en una depresión muy, muy fuerte. No podía dejar de llorar. Comenzaron a llevarme al psiquiatra. Fue un momento de mi vida muy duro. Entonces, a partir de ahí comencé a escuchar como un pensamiento diferente al mío. que se escuchaba con mi misma voz, pero me decía cosas que yo no me hubiera imaginado antes. Le estoy preguntando... Perdón, un segundito. Por favor, confirmadme en Instagram que estáis escuchando lo que Febe me está diciendo desde TikTok. Que la tengo aquí muy cerquita, pero no sé si se escucha. Sí, perdón. Estoy tratando de canalizar dos redes sociales a la vez. Y entonces entraste en una depresión y empezaste a escuchar una voz interna que te hablaba. Sí, exacto. Y me decían, respira de tal forma, ve al parque, pon los pies en la tierra, haz tal movimiento con las manos, di que tú quieres sacar la culpa que tienes dentro. o sea, me comenzó a ayudar a darme métodos para yo poder sentirme mejor por la depresión que estaba pasando. ¿What? O sea, te agarró un psicólogo de... o sea, te han hecho psicoanálisis interno. Esa es la mejor psicología, porque siempre decimos que los mejores médicos somos nosotros mismos, la cosa que no entendemos como curarnos, pero... Pues ahora tenía un psicólogo dentro. Es buenísimo eso. Comenzaban a darme técnicas de respiraciones que yo podía utilizar y yo comencé a ver a la gente diferente en la calle sin que la gente me contara. Yo sabía su niñez, su patrón de personalidad. ¿Lo sabías o te lo decían? Ajá, entonces comenzaba como que me daba mucho miedo decirlo porque pensaba que me iban a decir que estaba loca y que no era así. Pero cuando comencé a decirle a la gente no, mira, tu niñez fue así, asá, ta, 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 tú eres así, tu patrón de personalidad de tal forma, tienes tal generidad de infancia. Entonces mi sorpresa era grande porque la gente ¿qué? ¡Guau! Todo es así, ta, 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 y por ahí empezó. ¡Guau! Y a partir de ahí, ¿a qué te dedicabas antes? A partir de ahí yo soy, como decir, especialista en terapia de hipnosis con las técnicas que me han dado mis guías que en ese tiempo yo no sabía que eran guías ni nada. Todo, o sea, lo fui entendiendo, me lo fueron explicando paso a paso. Fui desarrollando técnicas y terapias que a mí misma me han ayudado primero con mi ansiedad, la depresión, bajar de peso, ta, 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 y comencé a aplicarlas primero con mi familia, amigos, todo el que se dejara de conejillo de India. Y después, entonces, comencé a hacerlo con la gente fuera, que no fuera familia. ¿Y ahora cómo lo haces? ¿A nivel red social? ¿A nivel personal? Sí, a nivel red social. Yo te conocí a ti por Víctor. Anda. yo tengo varias entrevistas con Víctor. Ah, mira qué bueno. Somos muy amigos, nosotros muy panos. Nos queremos matar, pero... Es que... Yo estaba aquí en Dominicana la semana pasada. ¿Sí? Ah, ¿estás en Dominicana? Sí. ¿Qué hora es ahora ahí? Son las 2 y 59 minutos de la tarde. O sea, no estás trabajando. ¿Estás aquí en live? Yo te consulta a las 3 y media. Ah, o sea, a media horita. ¿Y cómo son... ¿Cómo es una consulta con alguien como tú? O sea, o contigo. Estoy generalizando para poner en contexto, ¿eh? No me malinterpretes. Ok. ¿Cómo es, alguien? Sí. Te puedo decir porque no sabía otra persona, depende. Yo tengo como 3 combos principales. Una que solo incluye limpiezas energéticas y respiraciones, ya. Otra que son limpiezas, respiraciones y registros akashicos. Poder entrar como... ¿Tú sabes lo que es el akasha? Claro que sí. Que es como la biblioteca universal donde está mucha información de todos. Sí, justo el segundo... El segundo podcast va de los registros akashicos con Víctor. Ok. Ah, ok. Entonces, esa y hay otra que incluye también terapia de hipnosis. Generalmente, la mayoría de personas que me llegan a mí son gente con mucha depresión como yo, que quieren superar adicciones. Ah, qué bueno. Que quieren dejar de fumar, que no tienen adicción a la comida como tenía yo. Y eso... Y... La verdad, como que casi siempre me llega la persona de un mismo patrón. He notado eso. He empezado a notar eso. Quizás es porque... A ver, pensando en esto, puede ser que seas tú una ayuda para los que eran como tú. Sí, eso me dijeron los que eran bien porque el otro día yo les dije, les pregunté, ven acá, pero es como es que casi siempre me llega gente como altamente sensible. Así como soy yo. Como empaths o clarisintientes que no saben decir que no, poner límites. Porque al sentir lo que siente la otra persona, a una persona altamente sensible se le hace muy complicado decir no, establecer límites, pensar en sí como una prioridad. Porque siempre estamos como sintiendo lo que siente el otro. Entonces, le pregunté a mí por qué siempre me llega como que el mismo patrón. O sea, muy poca gente de otro patrón. Me dieron, bueno, porque tú eres especialista en ese patrón y tienes herramientas para ayudar a ese patrón. ¿Y qué te vamos a mandar? Otro patrón. O sea, quizás si creemos más en la ley de la atracción, pues uno atrae lo que es, ¿no? Exacto. Y también me dio mucha risa. Que por cierto, aquí un espectador que vaya nombre tienes, espectador, no sé si lo ves en pantalla, lo que van escribiendo dice, yo hice un curso de registros acá chicos y llegué a tal punto que me di cuenta que estaba parasitado y dejé de hacerlo. Yo no he hecho ningún curso, siempre lo digo eso. Yo no tengo nada que avale los dones que tengo, nada, no he hecho curso de nada. Entonces no sé cómo son los cursos y eso, tú ves. Pero si la gente que hace terapia conmigo, yo voy enseñándoles cómo lo desarrollé yo. Paso a paso. Pero tú lo que enseñas es tu experiencia personal o cómo te fueron guiando a ti? Las dos cosas. Ah, hay veces correctas. Aquí me están nombrando a Woody Müller. ¿Lo conoces? No. No sé, me lo estoy apuntando. Me dicen que también estuvo con Víctor. Y la pregunta que te quería hacer es, cuando tú canalizas ¿estás en estado de trance? ¿Lo haces consciente? No. No, estoy totalmente consciente. ¿Y en cualquier momento o cómo funciona? Pues entero de las cosas al decirlo. O sea, muchas veces, y la gente cree, me dice, wow, ¿cómo tú sabías eso? Y yo me quedo, bueno, me estoy enterando. Yo también. O sea, al decirlo, es como si pasara y me puse otra mente a la palabra. ¿Qué fuerte? Y yo no sabía. Pero me entero mientras lo voy diciendo. Pero sí, claro que estoy consciente. Esa fue de las primeras cosas que yo pedí al principio. Me costó mucho aceptar todo esto. Era muy escéptica. Muy, muy escéptica. Mira lo que dice Clau. Me quiere poner en compromiso. Eso no mola, Clau. A ver, ¿viste que me dice que tengo batería baja? A que voy a tener que enchufar el iPad. A ver que voy a buscar un cable. De mientras que estoy buscando el cable. ¿Tú puedes canalizar en cualquier momento? ¿Tienes que hacer algo especial? No, no tengo que hacer nada especial. ¿Y qué puedes decir de mí que no me pongas en un compromiso? Estoy buscando el cable para cargar esto. ¿En serio? Pero que no sea un compromiso, que no me pongan en un compromiso. Algo que no me pongan en un compromiso. ¿Dónde tengo el cable? No sé qué puedo decir, Rudy. Tú tienes una niñez como con una dicotomía fuerte. Espera un segundito. Luego voy a cambiar. Como que te quiso mucho, voy a negar. Pero siempre estaba trabajando, siempre estaba lejos. como que tú siempre sentías que no estaba contigo el tiempo que tú querías que estuviera. Siento un padre ausente. Realmente que lo que no termino de determinar si fue ausencia física o solo era como emocional. Pero no siento que hay un padre que tú se sintieras como apoyado o querido o respaldado o cuidado de alguna forma. Me encontré el cable. Pues, la verdad, tienes razón. Mi padre trabajaba muchísimo. Creo que fue con vacaciones conmigo muy pocas veces porque trabajaba un montón. Así que si esto se me parece que tengo el cable. Mi niño, tú tenías muchas preguntas. ¿Para qué vine para acá? ¿Cómo funciona esto aquí? Siempre te sentiste como un empecé todo a terretre. Como yo estoy aquí, pero siento que no soy de aquí. ¿Por qué los de aquí se encuentran una cosa tan normal y para mí me parecen tan raras que se comporten de cierta forma o que traten con animales de cierta manera o que hagan tales cosas? Como que de niño se te hizo muy duro entender lo cruel en cierto punto que es esta tercera dimensión. Tú es que has visto mis lives porque esto me lo ha dicho Víctor, ¿no? ¿O no lo has visto? Bueno, yo he visto pedazos de lives. Es que es muy fuerte que me digan eso todos. ¿Qué pasa? Está escrito en mi frente. A ver. Sí, sí. Eso está en tu configuración. Sí. Yo creo que cualquier otra persona medio en Cítica lo va a ver igual de facilito. ¿Te has enamorado dos veces en tu vida grande, grande? Dos veces. ¿Solo dos? La primera vez sentiste como que cuando se acabó como que te vas acá como a morir. O sea, el corazón se te partió como en no sé qué fue lo que te hicieron pero te dieron duro. Me dieron duro. Espera, ¿que solo dos veces? ¿Qué más? Yo creo que me enamoraba más. Bueno. A ver, me he casado una vez. Ahora estoy muy enamorado. Así que Sí. Pues, entonces ahora y cuando me casé. Exactamente. Así, pues mejor que no lo vea esto mi pareja porque si no me va a pedirle todo. Que se entera que te he enamorado y la hemos cagado. Ya. En realidad, ¿no? Como tú tienes una vida como bastante expuesta o pública no tiene como mucha el día que salga de nudo vais a enterar. Exacto. Como que cualquiera diría bueno, pero estas cosas pueden saberse sobre Rudy. No sé. Interesante. Uy, ahora sí que quiero preguntar. A ver, audiencia, ¿qué queréis saber sobre mí? La verdad, si tú supieras que Víctor en una parte de eso me ha ayudado porque me llamó mucho la atención diciéndome que yo como que abría los archivos de cualquiera sin que la persona me diera el permiso. ¿Y te mola eso? ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta. Porque eres chuma. Medio, medio. Claro, no lo vivo haciendo todo el tiempo porque es gatonería innecesaria. Pero, entonces, le dije que sí que lo entendía y que yo iba a hacer lo posible porque a menos que la persona me diera el permiso o me lo solicitara no iba a estar husmeando. Víctor es como mi hermano mayor. Nosotros hemos sido hermanos en otras vidas. ¿Ah, sí? Varias veces. Wow. Sí. Mira lo que me están diciendo. A ver, pregunta muy buena. ¿Por qué Rudy no cree en Dios? No es que no crea en Dios. Es que no lo he visto, pero... No sabía eso. Bueno, en realidad es que no es que crea o no crea. Es que como no le vi, no sé dónde está. No sé si es uno, si es dos, si son muchos. Quizá no existe. No podría convencerte yo de lo contrario. La verdad... A ver, una medium de forma privada, que por cierto, quizás hacemos un workshop con ella porque hace algo un poco sorprendente, me dijo que es que yo no era de este plano, sino que yo ya estaba en otro plano y vine para colaborar en una transición. Y yo estaba preguntando... Yo pensé que eso tú lo sabías, que tú eres un voluntario estelar o semilla estelar. Y ahí está. Si soy un voluntario, ¿por qué no me acuerdo de un carajo? Porque el requisito de llegar aquí es ese borrado de memoria y este cuerpo físico obligatorio. Entonces, pídelo, pídelo, que tú quieras recordar, que tú quieres saber, que es cierto, que es de dónde viene. Yo le he pedido varias veces. O sea, que tú estás listo para recibir esa información. Solicítala. Solicítala. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué interruptor? ¿Dónde está? ¿Dónde pico? Le estoy pidiéndolo. Si tú quieres, escríbelo. Lo tengo que escribir y listo. Vale, me voy a apuntar ahora en un rato que lo escribo. Tú crees como en ese mundo espiritual lo que pasa es que, pero, tú tienes tres guías que están contigo todo el tiempo guiándote, ayudándote en el proceso que tú estás haciendo. ¿Así? Pues no me están guiando muy bien esto, que me manden un WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué lo tengo que estar deduciendo todo solo? ¿Cómo les escucho más? No, no es solo. Lo que pasa es que tú crees que es solo. Pero comienza a identificar cuando te llega ese pensamiento que es como si viniera de otro lado, como tan profundo que tú tienes que descifrarlo de forma distinta. Comienza a identificar desde cuál de tus mentes te llega X o Y información y cuándo se siente esa información como desde el corazón. Mira, cuando tú tomaste la decisión de hacer todo ese proyecto del neurohacking, que fue para ti complicado porque hay una parte de ti que sí quería y que ahí era que sentía como paz. O sea, mira, tú has hecho muchas cosas, tú eres súper brillante, súper inteligente, tienes un intelecto como muy por encima de la media. Más sin embargo... Seguirla, que es muy buena, ¿eh? Seguirla. Tú puedes dedicarte a lo que tú quisieras en la vida, a lo que sea. Lo he hecho. Pero en lo único que tú has encontrado paz, oye bien, no dinero, no reconocimiento, no fama, paz. En lo único que tu corazón, tu alma ha encontrado paz que tú harías gratis, que no te cansas, que, o sea, es en eso del neurohacking. Y te costó mucho, te costó mucho porque una parte de ti quería mucho reconocimiento y quería ser un científico grande y reconocido y con la normativa del paradigma científico que es bien aceptado ahora. Entonces, el tú tomar esa decisión te costó muchísimo y ellos te ayudaron mucho a que tú pudieras de verdad entender por dónde era tu camino. Y déjame decirte, Rudy, que ese reconocimiento va a llegar. Tú no lo vas a ver, tú no lo vas a ver, tú no lo vas a ver, pero las generaciones posteriores no lo voy a ver como Van Gogh. Van a reconocer, no, al nivel que tú lo deseas, no. Ah. O sea, iba a ser reconocido grande, pero ese nivel de dejar un, ¿cómo se dice? Ay, Dios, de que tus investigaciones sean tomadas a la, a lo serio que tú quieres que sean tomadas. ¿Tanto tiempo va a tomar? No, no. O sea, voy a morir y se van a dar cuenta luego Sí. Esto es una pura mierda. O sea, no me cuentes esto ahora. A ver, tengo que ponerle más prisa. O sea, audiencia, a ver, espabilemos. A ver, estamos haciendo una meditación global. Vamos a parar los puñeteros conflictos a nivel mundial. No, Febe, vamos a parar los conflictos a nivel mundial y esto va a ser para mañana, no para cuando me muere y después va a ser la próxima, después me van a recordar ahí como un libro. No, no, Rudy, perdón, parece que no me estoy dando a entender. Pues seguro que no. O sea, tú has impactado la vida de mucha gente y todavía te falta impactar la vida de mucha, mucha gente, pero de mucha, déjame decirte. pero en el ámbito científico para reconocerte a nivel de la ciencia y del paradigma científico que se vive hoy como ciencia, no va a ser mientras tú estés vivo. Sorry, te disparé. Para, para, esto, esto, ¿cómo capturo pantalla? Porque me están dejando ahí todos los mensajitos. No, vale, ya capturé. Que me están diciendo todos a la vez, legado, huella, legado, legado, jaja, pues jaja, 80 años después, ¡coño, es una mierda! Sos un genio, Rudy, te adoro, gracias. A ver, una cosilla. Vosotros, quizás la audiencia no lo sabe, pero el chat GPT es algo que inventé yo y patente hace 20 años. Los, los precursores. Y siempre he pensado que yo lo había hecho antes. Entonces, ahora tengo una pregunta para ti. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, desde que tengo memoria, que creo que vivimos en algo que yo ya viví. Continuamente creo que esto ya lo pasé. O sea, yo ya lo viví, esto ya, estamos como una especie de juego que es hackeable. ¿Por qué es esa sensación? A ver si la puedo saber. Ok. Esto es como un simulador, una especie de puesta en escena. Entonces, habemos muchos jugadores que ya vivimos toda esta línea de, vamos a decir, de tiempo, de sucesos, y se decide volver atrás a ver si se cambian ciertos sucesos y se altera esa línea de tiempo. Entonces, tú eres uno de esos pero tu origen no está ahí nada más. No es que tú solo vengas del futuro aquí en la Tierra. Tú eres un ser que viene de otra dimensión, de alguna parte del universo. La verdad, no te puedo decir cómo se llaman porque lo que veo es una imagen pero no sé el nombre. O sea, voy a tener que, si tú me das el permiso de hacer como una investigación, un chismerío ahí, una chismología. Espera, espera, votación. La audiencia yo sé que va a pensar por mí. A ver, votación. Carita sonriente es que la dejamos. Llanto es que no la dejamos. ¿Qué opináis ahí en Instagram? Carita sonriente o llanto. ¿Hago que me visualice dentro? No digáis tan rápido que sí. A ver, tómate tu tiempo para pensarlo. que estamos hablando de cosas serias. Hay alguien que puede decir que no, eh. Pensar por los humanos, los seres trandimensionales que estamos aquí. Hostia, que nadie dice que no. Esto es muy fuerte. Muy fuerte, muy bonito. Me gusta mucho. ¿El qué? Tu alegría, tu fuego. Ah, gracias. Me gusta tu vida de pareja, de cama, qué linda. No le digas eso. Mi pareja creo que no está conectada. A ver, parejita, estás conectada. Que por cierto, se están todos partiendo el culo, no sé por qué, pero si todos estamos hablando cosas serias, estamos hablando de vidas pasadas. A ver, una cosa que tengo clara y que esto es real y esto lo sabe la audiencia, yo soy agnóstico por una sencilla razón y es que creo que es porque si no lo fuera, no me metería en todas estas cosas y lo segundo porque me tomo la vida como un reto y entonces para mí es un reto ahora mismo esto que estoy teniendo con vosotros, esta cosa tan mágica, el poder hacer una llamada a hablar contigo que estás en una parte del mundo que ahora quiero estar de vacaciones aquí hace un frío del carajo o sea, prefiero estar ahí y vale, venga, nadie ha votado que no, así que te damos permiso, no sé qué va a sacar ni cómo lo va a sacar, pero ¿va a ser ahora? ¿en directo? Rudi, ¿qué te parece? Si coordinamos para yo hacerte una hipnosis, te dejas, tú vas a estar consciente en todo momento, eso quiere decir que tú vas a ver exactamente lo que está pasando y con todo el derecho y el comando de que si tienes miedo, te sientes incómodo o lo que sea, puedes pararlo en cualquier momento. ¿sabes que nadie me pudo ennotizar todavía? No hay manera. No, no me sorprende, es por tu patrón de configuración. No, no, o sea, no hay manera de entrar en mi cabeza, o sea, tengo que tomar cosas y no, no, no la paro. Lo que pasa es que tú tienes una configuración, las semillas estelares tienen una configuración para que no pueda algo externo como que entrar, entonces para hacerlo tú tienes que dar el permiso, tú y con respiraciones si se logra, se hace. Te digo porque me pasaba igual a mí, yo tomé ayahuasca, hice peyote, ¿cómo se llama la otra vaina? De meter, fui a ceremonia de qué sé yo qué, y nada, y la gente, ay, que yo fui, que vi. Y hablé con la chapacha mamá, ¿no? Y yo no vi tu carajo. Y yo pensaba, pero Dios mío, yo di que la médium iba y yo no vi ni mierda, ni nada. Y tú sabes que yo estaba haciendo con ayahuasca, no lo puedo nombrar mucho porque esa keyword nos banean en redes, pero estaba y yo le digo al chamán de turno, le digo al segundo o tercer día, le digo, oye, tengo que decirte que esto no chuta. Conmigo no está funcionando, aquí veo a todo el mundo vomitando, viendo a la pachamama, cantando y yo estoy bailando. Y con caras de idiotas, o sea, a mí me pasó y yo veo a todo el mundo, guau, qué experiencia, porque entendí, porque vi, porque me llevaron, que esto y yo, como que a mí no me funcionó, denme otra. Sí, y justo hizo eso, el día último, el cuarto, él dijo, esto puede ser porque tú estás en un estado de conciencia diferente, te voy a dar la dosis que tomo yo. y él me dio su dosis y tres horas después yo seguía igual. Y le digo, tío, que es verdad que no ha funcionado y esto tiene un sabor horrible, no lo quiero tomar más. O sea, si alguien lo ha tomado es horrible, pero horrible. Es como si te, no sé, como si le pegas un lametazo al campo de fútbol. Y al cabo de las dos de la mañana que te dan la segunda sesión, yo estuve una semana que tenía cinco sentidos más, veía el futuro, veía con los ojos cerrados, era una puñetera locura. O sea, ver con los ojos cerrados pero del plan, no como se ve ahora, sino quizás lo que ves tú más con un ojo interno, ¿no? Y eso es lo que me pasó solo esa vez, no lo pude repetir. ¿Y no? ¿Y tú te quedó? No. Ya. Bueno, yo he desarrollado eso haciendo ejercicios y mira, al principio yo comenzaba hace como tres años, conocí a una gente por internet, en un grupo o lo que sea y le decía, mira, yo estoy haciendo prácticas para hacer viajes en cuerpo mental y la gente como, ¿qué? Tú me dejas ir allá donde tú estás. Sí. Entonces cuando yo comenzaba a decirle, tú estás sentado en un escritorio, tu jefe es así, en la oficina es asada. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Y adivina también qué pasaba. Me he bloqueado. Es que, mira, lo están diciendo aquí varios, dice, lo que necesitas es reprogramar tu creencia porque eso es muy mental. O sea, justo lo que vendemos nosotros lo tengo que hacer. Claro, es que los mejores profes son los alumnos. Claro, claro, claro. Y quizás desde el punto de vista que tú has abordado la espiritualidad, no sea de un punto de vista como razonable y lógico, sino desde lo que muestra la religión y eso, que de verdad no tiene sentido alguno, cualquier humano con algo de raciocinio y lógica dice, no puede ser esto, de ser Dios que necesita adoración, validación, obligado y toda esa pleitesía que hay que rendirle. Entonces, creo que te faltaría conocer el lado distinto, no el que aborda como la religión y esa espiritualidad new ways. Interesante, me tienes que escribir por alguna, ¿dónde estás? Solo en TikTok, que es que en TikTok recibimos una de mensajes, es una locura. Yo tengo Instagram también, si no se escribe, igual, si no se escribe, ay, pero tenemos un bot, vale, escríbeme por aquí, por TikTok, déjame un mensaje así que queda conectado porque si no después se va a ir, me ha encantado hablar porque sé que te tienes que ir ahora a un, a un trabajillo, me ha encantado llamarte, no sé por qué te llamaba, pero yo, yo me quedé, ¿tú sabes dónde yo estaba? Yo estaba en el baño, ¿qué? Yo iba a cagar, yo iba a cagar y estaba en el baño, entonces. Pero no digas esto a la audiencia. Venga la llamada, ay, no, perdóneme, yo sé que lo que están viendo no cagan, perdóneme. Yo veo la llamada y digo, wow, pero es rude, me encanta, yo no puedo dejar de cogerla. Digo, no, paro esto, me paro. Esto, esto que estamos hablando, lástima que los live cuando se graban no se ve el cuadradito de que estoy hablando con alguien y cuando yo cuelgo estos live, o sea, si cuelgo, si llegase a colgar un trocito de lo que estamos hablando, parecería que estoy hablando solo porque por privacidad TikTok no graba a la otra persona, entonces, entonces es muy divertido, pero que te quería decir, sí que tenemos que hacer esto que me dice, te doy permiso para hacer eso que me estabas comentando, me encantaría saber de dónde carajo vengo, eso es, pero ya te lo digo, y si puedo saber cómo coño activo algo, pues más todavía, o sea, y que por cierto, alguien dijo en la audiencia, creo que lo dijeron varios, si tú tratas de hipnotizarme a mí en directo, y la audiencia me está escuchando, acaban todos hipnotizados, y yo mirándolo, y bueno, podemos intentarlo, si tú quieres, claro, por cierto, seguirla, mira, tenés que picar, en vivo, en vivo no, en vivo no, tenés que picar, tenés que picar ahí, mira, ves que sale un cuadradito ahí abajo, que pone Febe, si le picas, la puedes seguir, que me están diciendo, hablando sobre cómo entender la mente, superar procesos, trabajar traumas infantiles tú mismo, hacer una regresión tú mismo a la niñez, y sanarte, y reconfigurar, esa trauma, o esa información que te pasó, y todo eso, hostia, hostia, yo mismo, que por cierto, mira lo que han dicho Daya, dice, tú eres un genetista estelar, tú sabes qué es eso, sí, ¿qué es eso? Mira, lo primero que me llegó fue, que tú tuviste que ver, con la configuración, de este simulador, y con la configuración del humano, no digas eso, que eres mi buena bañar más, me están bañando por todos lados, o sea, mira qué pasa, tú estás conectado, como ese ser, esa alma, y el humano, aquí Rudy, es un pedacito, todavía tú no has bajado, como ese paquete de información, por eso no tienes, acceso a ella, y no lo, no lo puedes como recordar o ver, pero una vez, que tú lo integres, te vas a dar cuenta, que sí, por eso te ha interesado tanto, entender, cómo que funciona esta vaina, por qué el humano, piensa una cosa ahora, otra ahorita, por qué me siento así ahora, y ahorita así, por qué siento la emoción del otro, pero también la mía, por qué te rojo un mango, cómo que funciona esta vaina, por eso, te interesa al humano, Rudy, le interesa tanto, porque fuiste tú mismo, con otros, que configuraron, mucho, de lo que es el ADN, y todas las mentes, que tiene el humano, y todo eso, coño, y mira qué cuadra, con lo que estoy diciendo, porque, bueno, yo para no entretenerte, pero yo me quedaría hablando horas, pero, tú sabes que yo me he roto la columna, ¿no? No, pero como no lo sabes, si sabes todo, no me digas eso, pues, yo me rompí, por ejemplo, si yo quiero ver tu, tus órganos, y tu, tu cuerpo físico, lo veo, pero no lo había visto, no, no, no había entrado como, como ahí, a ver eso, pero lo que te quería decir, es que, yo me rompí la columna, por tres partes, a los 23 años, y, y me curé con la mente, porque mi padre, me enseñó una técnica, para curarme con la mente, ¿no? Y, si no fuera, porque, yo he visto la radiografía, y la puedes ver, ni te lo crees, no lo se lo creo yo, ni el médico, porque al año, cuando miramos, el médico me dijo, que iba a estar con muletas, o algo peor, y, y yo le he dicho, que se confundía, que yo no tenía nada, por eso se escritó, y por eso, al final publiqué la historia, porque tuve un segundo accidente, ¿no? Pero, en el primero, no aprendí, pero si tú miras, la radiografía, en, cuando yo estoy roto, hay, tres, vertebras rotas, o sea, rajadas por el medio, un año después, me volvieron a hacer esa radiografía, y no hay nada, nada, pero nada, ni callos de hueso, pero nada, y, algo así como, y el médico, va, miró, y dice, tiene la radiografía original, y va, la pone, yo me acuerdo de esto, porque lo escribí en el libro, si no, me lo hubiera olvidado, va, la pone, y dice, hostia, te has curado, tienes un sistema inmunitario, muy bueno, la verdad, que se ha curado muy bien, y yo revirtiéndole al médico, si le había dicho, que yo no tenía nada, que se está confundiendo, y pues, la cosa que trece años después, volví a tener accidente, y ese perdí la memoria, perdí todo, y ahí fue cuando aprendí a recablear la cabeza, así que me va a encantar hablar contigo, que me hipnotice, y que, Pebe, ha sido un placer enorme, la configuración del cuerpo, tienes como dos cálculos, en el riñón izquierdo, están pequeños, pero, están ahí, a mí siempre me dan buenas noticias, en los live, a ver, que tengo dos cálculos, en un riñón izquierdo, sí, pero no es nada grave, no es nada grave, ¿y cómo se quita eso? hay muchos remedios naturales, que se desbaratan, y salen por los pipí, ah, vale, se puede quitar, vale, ya me, ya me ha tranquilizado, claro, ya me ha tranquilizado, suele darte también acidez, reflujo, de vez en cuando, el nombre de ella es, Febe, estás en Instagram, igual que en TikTok, sí, Filosof Febe, Filosof Febe, me dicen, sí, como de filosofía, y Febe, y, Filosof Febe, pues me ha encantado hablar contigo, mándame un mensajito por chat, así quedamos conectados, hacemos esta hipnosis, y os contamos, un besazo enorme, gracias, bye, pues vaya live, me acaban de decir, que tengo cálculos en los riñones, y que soy un ser estelar, Filosof Febe, sí, parece que es así, sí, Filosof Febe en Instagram, aquí se llamaba Febe Reyes, creo, o algo así, me encanta esa mujer, ¿a qué sí? pero tengo suerte, o sea, llamo a alguien en un live, y tengo suerte, esto menos mal que quedó grabado, pero vosotros no podéis ver la grabación, la tengo yo, ¿en dónde quedó grabado? Ah, en Instagram, es que lo que te digo, en TikTok, las grabaciones de llamada, no se quedan grabadas, por tema de privacidad, porque esa persona no está en dúo, es una cosa muy curiosa, estelar, me imaginé que era, yo estelar, sí, estoy por las estrellas siempre, limpieza de hígado de Fran Suárez, vale, pero ¿qué tiene que ver el hígado? me han dicho riñones, Matrix, que estás confundido de programa, si supiera que más dentro de ti, que, Daya, ¿quieres decir que tú también canalizas? Yo ya estoy pensando, que quizás no sea buena idea, haya más canalizadores, la espalda rey, será eso, ¿a qué ha molado este live? Somos muchos, somos muchos, que tú también canalizas, pero ¿qué pasa, que me siguen todos a mí en redes? ¿Los he atraído todos? Yo supongo que se está riendo, como yo, si no se está riendo, ya se está yendo de live, saludos, chao, ese jaja, que también canaliza, a mí canalízame, eso ha sonado un poco raro, a mí canalízame, dice, eso está muy bueno, que sí, este ha sido un live, buenísimo, espera que me pierdo, que tanto sabe, dale, dale, ya, no te asustes, no, no me asusto, anda que asustarme yo, anda que asustarme yo, pero que me he reído tanto que, tendría que pillar agua, ¿qué yo pensaba, en las cinco minutos? El siguiente canalizador, Rudy, sí, sí, yo soy uno estelar, si yo canalizo aquí, la armo gorda, mira, mira, ¿qué tal? ya, qué guay, a ver, hola, a mí me agarraste maquillándome, viste, mira, mira, qué bueno, la otra la agarré casi en el baño, a punto de plof, y a ti te agarro maquillándote, esto es buenísimo, que por cierto, la última medium que habló conmigo, que fue Dora, la había también pillado en alguna situación comprometida, cuando la llamé, dicen que me ha llamado, te he contestado porque eras tú, yo he visto algunos de tus videos, y te he visto, y he visto, uno cuando ya tiene como esto súper natural, cuando ve a la persona enseguida se da cuenta de muchas cosas, pero todos tenemos las mismas capacidades, o sea, todos tenemos las mismas capacidades, vos tenés la capacidad de ver más allá, al igual que yo, tenés la capacidad de leer la energía, pero son capacidades que se van desarrollando, ¿cómo? depende mucho del trabajo estelar que haga cada uno, hay personas, por ejemplo, que ya vivimos en el estelar, y ya estamos en nuestros cuerpos de 5D, y convivimos acá en el físico, se llama proyección estelar, proyección estelar, proyección, es que ahora como estoy aguantando el iPad, porque se me muere la batería, lo estoy aguantando con la mano, no puedo apuntar, a ver, espera, que me lo apunto aquí, proyección estelar, y, y, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿y cómo te ha venido esto? ¿qué cosa? ¿lo de la canalización? No, esto es algo que, a ver, nosotros estamos reconfigurando nuestro ADN, hace ya varios años, esto es todo un plan cósmico que hay, y al reconfigurar el ADN, naturalmente, se van despertando todas estas habilidades en nosotros, tal vez antes, ponele, vos eras una persona distinta a la que sos hoy, hoy tenés más percepción de tu entorno, de lo que haces, cuidas más, cómo te manejas en tu vida, esas cosas son porque justamente estás, de alguna manera, integrando, ¿sí? cosas para reconfigurar tu ADN, para empezar a habilitar otras habilidades que tenemos como seres en la Tierra. Nosotros vamos a pasar a ser seres cristales, o sea, vamos a dejar de funcionar como, como carbono, vamos a empezar a ser seres cristales. Esto lo has visto en una película de dibujo animado. Hay tantas películas que hablan de esto, y lo hacen de manera tan, como tan fantasiosa, cuando en realidad son cosas que sí existen, y que hay gente que ya lo está viviendo. De hecho, esto que vos haces con el tema de las pruebas de la energía y todo eso, desde lo que yo, desde lo que yo puedo ver, vos sos un genetista estelar. El genetista estelar, por lo general, tiene mucha conexión, mucha energía con la energía padre. ¿Te puedo decir algo? Ayer, ayer no, antes de ayer, hicimos la sesión de la meditación global. No sé si la has visto. ¿Has estado? No. No. No, no está. Prometo estar. La próxima la haremos este domingo, porque hacemos un workshop, que ya, por cierto, lo digo que es el último que hacemos en Barcelona. Si alguien se quiere apuntar, que se apunte. Está en el link de perfil. Pero, pasó una cosa muy curiosa, que estuvo Víctor, el de los tres guías, no sé si le conoces. Lo he visto. Lo he visto. Ah, estuvo Víctor, estuvo, y mis dos compañeros, Miquel y Miri. Y cuando acabó la sesión, que duró 15 minutos, los cuatro hicimos el mismo gesto, pero exactamente el mismo. O sea, acabamos, hicimos lo mismo, nos quedamos los cuatro, con la mano así, entre los ojos, ¿no? En una posición que se quedó unos segundos, es el caso que la capturé, y la puse en el grupo de Telegram, porque fue algo curioso. Curioso. Pero es que pasó algo muy curioso a mí. Contame. A la, al, durante, todo el resto del día, hasta que me levanté por la mañana, mi cuerpo estuvo, desprendiendo una energía, que mi pareja estaba diciendo, que apagaba la estufa. O sea, fue descomunal, se me vino el gato encima, estaba, pero, pero era bestial, ¿eh? O sea, estaba caliente, pero no era un calor, calor de, ¿sabes? Era un calor raro. Claro. ¿Esto, ¿esto porque mi interior hizo algo? Claro, sí, sí, eso es porque justamente, vos te abriste a recibir la energía, ¿no? Que, que habita en el cosmos, por así llamarle, y, lo que hiciste es integrar energía en vos, pero, cuando uno integra energía, lo que integra es información. Esa información se puede convertir en información que se pueda traducir a la vida que nosotros, al humano, ¿no? Sí. Porque a veces es información que vos la sentís como calor, pero por ahí puede ser información que son códigos, todo es código, todo es, todo es vibración. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de, no sé si has escuchado el flash solar. ¿Quién? El flash solar. No. Uy, ¿lo tenés para estudiar? Wow. Bueno, mucha gente, más o menos en el 2020, empezó a despertar esta conciencia que es lo que yo, esta información que les comparto. Yo ya traigo todo esto desde los seis años, o sea, yo desde muy chiquitita, pero en 2020, yo ya, para el 2020, yo ya estaba sabiendo que iba a suceder, y que iba a pasar, y que era lo que estaba sucediendo de manera estelar. En 2020, nos habla de un flash solar, que son las, ¿viste que el sol cada tanto emite unas llamaradas? Que son, y que vos decís, ¿qué onda esto, no? Sí. Bueno, el sol está siendo reflejo del sol de alción, en realidad. Que el sol de alción es de dónde vienen esas llamaradas, realmente, que son entradas de información a la Tierra, porque nosotros entramos en lo que le llamamos la era de acuario. Sí. Que en realidad, no estamos sintiendo la era de acuario, pero la era de acuario comienza dentro de 200 años. Pero nosotros lo sentimos, porque nuestros cuerpos sutiles, nuestros cuerpos energéticos, lo están sintiendo. Entonces, nosotros ya estamos empezando a vivir todo eso, y estamos integrando eso en nuestra materia. Lo que entra es vibración. Esa vibración se puede decodificar en información que nosotros podamos entender. Eso se les llama solar. ¿Quiere decir que nos están mandando información de algo que debemos entender, o que simplemente estamos recibiendo cosas porque pasan por aquí? No, nos están mandando información justamente para que haya un cambio en la humanidad, y para que nuestro ADN también empiece a cambiar. ¿Y para qué quieren eso? O sea, ¿por qué no lo dejan en paz? Porque en realidad nosotros somos seres que estamos en constante expansión. Como estamos en constante expansión en el universo, es una constante expansión, por eso es que estamos en este momento viviendo un nuevo experimento, por así decirlo, de expansión de nuestra conciencia. Nosotros digamos que en niveles más elevados somos conciencia. Por eso desde un sexto todos somos uno. ¿Tú en Instagram estás igual que aquí? ¿Con Daya Soul algo? Sí, pues en Instagram igual, Daya Soul, que me están preguntando en Instagram, que sabéis que estoy en TikTok, con el iPad en la mano, y en Instagram que tengo la cámara ya. ¿Qué te quería preguntar? ¿Tú también canalizas? Dime, dime. Sí, el tema de canalizar, yo lo veo un poco distinto, porque las personas que canalizan son las personas que reciben la información de arriba, como si estuvieran como conectadas por un tubo, de alguna manera, como para darle una... Y las personas que ya de por sí, en mi caso yo no canalizo la información, sino que yo ya la veo. Es como que yo veo y ya decodifico. No necesito intervención de ningún ser para hacerlo. ¿Se entiende? ¿Cómo es que la ves? Yo conozco a mis guías, a mis guardianes, pero me comunico con ellos cuando estoy necesitando algo en sí. Es como que la información yo ya la decodifico. Entonces yo ya decodifico lo que estoy viendo en voz. Decodificar es algo tan inconsciente que uno hace. No es algo que llega, ah, bueno, a ver, voy a poner esta vibración acá. No, no. Es algo mecánico que uno hace por la evolución que tiene en su conciencia, que va más allá de la parte humana que uno trae. Y como dicen aquí, que por cierto, en el chat, os habéis quedado todos callados por todo lo que está pasando. Esto es una locura. Es empezar a escribir. Quiero saber, pregunta. Lo que te quería preguntar es, cuando dices que ves, en vez de canalizar, ¿lo ves visualmente? ¿O es como una imaginación? ¿Cómo es? ¿O lo percibes? ¿Lo sientes? ¿Todo junto? ¿Todo junto? Sí, es todo junto. Bueno, en mi caso yo veo mucho. Veo mucho futuro y veo mucho también pasado, historias de la persona y demás. ¿A qué te dedicas ahora? Yo hago muchas cosas. No, 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 hago proyección estelar, o sea, acompaño a las personas a que aprendan a verse en sus cuerpos estelares y saber cuál es la función que cumplen en ese cuerpo estelar de 5D, porque tenemos muchos cuerpos estelares, no solamente uno, pero eso es algo que recién se está dando a conocer y demás. Pero esto va mucho más allá del, porque ahora está esta corriente que se habla de la New Age, todo esto va mucho más allá de las técnicas de sanación. Yo particularmente no utilizo técnicas de sanación, porque todo eso depende mucho de la energía que la persona que te va a acompañar en ese proceso maneje, ¿no? ¿Qué tipo de energía maneja esa persona? Y para eso uno también tiene que aprender a discernir y a conocer la energía, para saber si esa persona es la adecuada para acompañarte en ese proceso. Digamos que me dedico a esto y a dar algunos otros talleres también de manifestación y esas cosas. ¿Y cómo eso puede ayudar a alguien? O sea, ¿el ver algo que está fuera de nuestro plano actual, ¿en qué nos puede ayudar más que en curiosidad? ¿Esto de conocerse de manera estelar y todo eso? Sí. Bueno, el tema es así. Cuando uno tiene la conciencia de que es un ser que de alguna manera está encarnando en una biología humana, que es este cuerpito, lo que buscas por lo general, buscamos siempre es mejorar el mundo. Mejorar el mundo y eso nos permite a nosotros también conocernos como seres humanos. Porque vos podés ser un ser estelar, pero también sos humano. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene de tener de alguna manera entrar en este estado de conciencia? Es que uno busca siempre estar mejor. Y que el mundo en el que habita también esté mejor. Entonces, eso a uno, eso le permite conocer sus dones, sus talentos, sus habilidades, cómo desarrollar todo eso, qué es lo que yo traigo para el servicio de la humanidad, qué es lo que puedo ofrecer al otro. Eso que me estás comentando lo hace ya mi madre, mi padre y yo de defecto desde que nacimos. Eso hace falta, y cuando haces eso es porque entiendes que hay algo más quieres decir y te dedicas a ayudar por eso o es porque empiezas a ver el mundo diferente? ¿Qué es exactamente? Bueno, si hablamos, vamos a hablar de futuro. Ahora, en un par de años, la Tierra va a empezar a moverse muy fuerte. Porque la Tierra misma va a cambiar a cristal. ¿Cuando hablas de unos años es en nuestra vida o luego? ¿Cuando hablas en unos años, hablas en nuestra vida o de aquí a un montón? Sí, a partir del 2000... Bueno, ahora ya lo estamos empezando a vivir, pero en el 2026, por ahí ya vamos a empezar a ver las primeras caídas de los sistemas económicos. Los sistemas sociales que tenemos y todo eso. Vale, después en privado te pregunto en dónde invertimos. Y mirá, la información que se está manejando por ahora desde arriba, de lo que antes se le decía comando, pero yo le llamo frecuencias en realidad. Se está manejando esto de lo que son las monedas digitales por ahora. Es como el inicio de lo que viene, porque la idea es que el día de mañana a nadie le falte nada, básicamente. Pero para eso, primero hay que ir haciendo como escalones. Por ejemplo, las monedas que son monedas centralizadas no van a funcionar. Las que son emitidas por banco o por grandes empresas. Las monedas que van a funcionar son las que son descentralizadas, que no depende de ningún gobierno ni de algún organismo privado para que puedan funcionar. Y eso quiere decir que es el cambio económico que crees que va a venir, o que sabes que va a venir. ¿Cómo? Ese es el cambio económico que sabes que va a venir, ¿no? O que entiendes que va a venir. Sí, pero no solamente es el cambio económico, sino es un cambio de conciencia de cómo nosotros vivimos la vida, cómo pensamos, cómo funcionamos. Porque el objetivo que se tiene, por lo menos en el plan humano, es que nosotros podamos empezar a vivir en la materia, pero a poder conectar con nuestras otras partes del multiverso en donde existimos. Vale. Esto es curioso porque he lanzado un reto que todavía está en ello. Estamos en la fase 3 de que nosotros vivimos todo a la vez y que existen multiversos. Y es curioso porque Neurohacking Method lanzó este reto. Y por eso estamos haciendo tantas pruebas. Una de ellas fue si podemos abrir la glándula piñal todos. Otra de si podemos ver seres energéticos. Esto de podemos hacer llover. Sí, como que si el presente, pasado y futuro está escrito. Y claro, si tú me dices que puedes ver el futuro, ¿esto te ha hecho siempre hacer así? Bueno, en mi caso yo desde muy chiquita empecé con todo esto. Pero hay personas, por ejemplo, que empezaron a despertar esa conciencia en 2020. Hay otras antes del 2012. 2012 por ahí fue donde se empezó a ver mucho más. Pero antes habíamos llamado los locos, los conspiranoicos. Bueno, todavía los somos todos, ¿no? Sí, pero la experiencia es que ahora, por ejemplo, la mayoría de las personas que por ahí están con esa conciencia sabían lo que iba a pasar, la pandemia que se venía, que era todo un plan y todo eso. Entonces ahora ya se está tomando como más en serio lo que venimos a traer y a contar. Interesante. En el 2020, 2021, 2022 se hizo una limpieza de energías regresivas en el estelar. La mayoría de las energías que quedan regresivas están en el físico, o sea, en la materia. Que son la mayoría de los gobernantes que existen en el mundo y los que manejan las industrias de las redes, de la música, de todo esto. Nosotros para que justamente termine todo esto, tenemos que hacer un cambio de manera en materia. Temos que aprender a conocernos a nosotros mismos para evitar que cualquier entidad o cualquier energía ajena a uno o que quiera hacer daño pueda penetrarnos a nosotros como seres. ¿Se entiende? ¿En cuerpo físico o en cuerpo lo que llamáis etérico? En todos los cuerpos. En todos los cuerpos. Y entonces, la pregunta es, si ahora mismo estamos dentro de un juego. No, no voy a entrar mucho en eso. No voy a entrar mucho en eso. Mejor, mejor, mejor. Te voy a hacer una pregunta. Tú dices que ves cosas, ¿no? En el caso de la chica Febe anterior decía que las oía. Y Víctor, que los canaliza. Cuando tú dices que ves cosas, ves cosas de cualquier persona. O sea, ves algo de mí o de las personas que te cruzas por la calle o de familiares. Sí, cuando uno ya aprende, digamos, a gestionar esto, las habilidades, aprende a cuándo utilizarlas y cuándo no. O sea, aprende a cerrar el canal o abrirlo. Vale. ¿Y es algo que se hace a voluntad rápido o necesitas un periodo de meditación? Sí. Sí. De hecho, vos sos un ser que trabaja muy desde la temporalidad. Al igual que yo. Se le llama, antes se le decía comando temporal, ahora se le llama frecuencia temporal. Los seres que trabajan de la frecuencia temporal, los más antiguos que trabajamos, son los seres que traen la energía arcangélica. O sea, angélica. Y después hay otras razas que también se han sumado a esa frecuencia y a ese plan. Los seres que trabajan en la temporalidad son justamente los que vienen a decodificar la información de este simulador para empezar a traer nueva información. O sea, empezar a codificar desde otro lugar. Por eso vos ya estás haciendo tu misión y tu propósito, de alguna manera, aunque no lo sepas, porque vos ya sos un decodificador de la información. ¿Y cómo lo sé eso, Joey? Que no me entero de nada. Porque lo que no sé, las pruebas que vos haces y demás, vos de por sí ya le estás enseñando a las personas energéticamente a decodificar la información. Claro. A crear nuevas conexiones. Acá lo que hay que aprender es a crear nuevas conexiones neuronales. Ahí está diciéndome Claudio y se lo saben todos menos tú. Tal cual. Que por cierto... A veces uno ni se da cuenta, porque estamos tan programados... Claro. Y tan limitados mentalmente por todas las programaciones de lo que te hablé hace un gatito, de los seres estos que no han programado durante prácticamente la existencia, que claramente uno no se va a dar cuenta que por ahí está llevando adelante su tarea, porque lo está haciendo desde un lugar muy humano, pero por ahí está bueno cuando uno se conoce más de manera más energética, porque ahí se da cuenta de lo que es capaz de hacer. ¿Y me podrías decir algo ahora que me ayudase a mí a mejorarme o a todos los que me están mirando? ¿Algo cómo? Algo que nos pueda ayudar a mejorar o estar... no sé. Y eso, empezar a crear nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entramos en la era de acuario. Al entrar en la era de acuario, la era de acuario trae una energía de cambio, de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que está entrando más los flashes solares es energía que nos permite a nosotros que nuestra energía, nuestro cerebro, nuestras neuronas, todo lo que tiene que ver con la materia en la que habitamos, tenga plasticidad. Entonces eso nos permite a nosotros empezar a moldear la materia. Entonces, lo que pueden empezar a hacer, podría ser, por ejemplo, empezar a salir de la zona de confort. Claro, eso es importantísimo. Claro, es súper importante porque de ahí se empiezan a crear las conexiones neuronales. O sea, a mí, por ejemplo, yo nunca canté en la vida. Bueno, no empieces ahora en live, que si no se va todo en live directo. No es algo que me guste o que me llame la atención. Bueno, es algo de mi zona de confort y lo hago. Eso permite que mi cerebro cree esas conexiones nuevas. Exactamente. Otra de las cosas es estar más consciente en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Es empezar a poner el enfoque en el entorno. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una tarea y la estoy haciendo de manera automática, bueno, tomar conciencia, buscar como esto de tomar conciencia y empezar a hacerlo con enfoque. Empezar a tomar conciencia de ese entorno. ¿En qué entorno estoy? ¿Hay algo a mi alrededor? ¿Qué energía siento alrededor mío? Esa es otra forma de crear nuevas conexiones neuronales. El enfoque. Siempre ese enfoque hacia dónde estoy enfocando mi energía. ¿Tú actualmente te dedicas a esto, a ayudar a las personas a este nivel? Bueno, a mí particularmente no me gusta decir que ayudo. A mí me gusta mucho decir que acompaño. Acompañar. Sí, porque yo siento cuando uno dice te ayudo, se está poniendo en un lugar más desde arriba, ¿no? Como de yo sé algo que vos no sabes, entonces yo te ayudo. Y cuando decís acompañar, vamos de la mano y lo hacemos juntos. Bueno, entonces me gusta acompañar. Sí lo hago, acompaño a personas en esos procesos. Buenísimo. Picarle al cuadradito con lo que tal para seguirla, con cualquier cosa, sí le contate. Y de Instagram se llama igual, Daya Soul, que solo veo Daya Soul. Sí, sí, Daya Soul. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Tú puedes ver un futuro probable a corto plazo, a mucho tiempo? ¿O el tiempo no importa? A corto plazo va... bueno, es fuerte lo que voy a decir. Ahora en un par de meses nomás ya se está preparando lo que es un flash solar, que es otra entrada de energía para abrir, porque cada dos meses vamos a tener flash solares. Va a haber personas que, por ejemplo, su cuerpo biológico no puede aguantar esa energía. Entonces van a tener problemas. A todo esto se va a inventar una nueva enfermedad, que es para bajar la vibración del ser. Cuando uno baja su vibración, permite que todo eso entre en uno. Por eso, este año, en particular este año, es un año de empezar a cuidar nuestro cuerpo. De empezar a alimentarnos mejor, de empezar a tomar conciencia sobre este cuerpo biológico, para prepararnos para lo que viene. Y se está alimentando un nuevo virus, así que es muy probablemente que para mayo o abril salga eso. ¿De este año? Sí. Pues vaya gracia. Vaya dos noticias he mandado hoy. Uno que tengo piedra en los riñones, ahora que va a venir otro virus. Esto de ser no sé qué genetista estelar no me está funcionando demasiado bien. Y otra cosa más, que está pasando mucho, hay mucha gente que está con mucho miedo y está hablando mucho sobre esto de que no hay que hacer terapias holísticas, que no hay que hacer tal cosa, tal otra, porque hay seres que te controlan y todo eso. Y tiene que ver porque es un momento de poder conocer nuestra propia oscuridad. Entonces, cuando uno se mete en un lado y ve algo que es oscuro, no quiere verlo. Y por eso le echa la culpa al otro. Entonces, es un momento de empezar a ver cuál es mi oscuridad. Qué es lo que yo no estoy viendo de mí mismo, de cómo actúo, de cómo me comporto y todo eso. Y esto de, que por cierto, aquí me están preguntando, ¿si ves futuros que están escritos o posibles? Posibles futuros, porque nosotros vivimos justamente, no vivimos en una línea de tiempo donde hay un futuro que sí o sí se va a cumplir, sino que nosotros moldeamos la materia. Entonces, como somos seres creadores de nuestra propia realidad, depende, el trabajo que hagamos es la realidad que vamos a crear. A nivel colectivo, eso también es importante. Por eso estos seres buscan manipular y controlar a través del miedo, para que a nivel colectivo nosotros bajemos esa vibración. Por eso no saben qué va a pasar como tal. Te podemos decir, sí, está previsto esto, puede ser que suceda, pero puede ser que suceda de una manera muy sutil. Todo dependerá de la conciencia colectiva. ¿Y esto te permite a ti ir más rápido en algunas cosas, preveyendo esto a nivel personal? ¿O no lo puedes utilizar a nivel personal? ¿O cómo funciona? O sea, si tú sabes algo concreto, yo qué sé, te podrías hacer millonaria, o curarte de una salud increíble, o conseguir un marido, no sé. Esto nos permite a nosotros aprender a conocernos, aprender a conocer cómo funciona este simulador, aprender a conocer cómo jugar el juego, básicamente. ¿Y tú te puedes salir de este espectro, se puede decir, material, para verlo desde fuera? ¿O no lo necesitas? Sí puedo hacerlo, pero se hace de una manera que uno, viste, cuando ve películas piensa que uno se sale de su cuerpo y lo ve todo así como... En realidad se hace de una manera mucho más hostil y es una herramienta que tenemos que es la imaginación. La imaginación es una herramienta, no es una fantasía, o no es algo que no existe o que es irreal. La imaginación es una herramienta que nosotros tenemos para aprender a proyectarnos. Nosotros para aprender a proyectarnos necesitamos activar el corazón, que activar el corazón sería empezar a conectar con el sentir. Eso nos activa lo que es la glándula piñal. La glándula piñal, lo que es, es el motor. Es el motor que permite que se abra lo que sería el tercer ojo. El tercer ojo es el proyector. Y la imaginación es lo que nos permite ver. Entonces nosotros para activar todas estas habilidades necesitamos conectar con el corazón. Por eso es un momento también de empezar a crear magia. Yo digo, empezar a crear magia con el corazón. Empezar a sentir lo que quiero para mi vida. Empezar a crear desde el amor, desde lo que yo quiero. Más allá de todo lo que esté sucediendo en mi exterior, en mi familia, en lo que sea. Sino qué es lo que yo quiero crear en mi vida. Entonces, una vez que activas el corazón y empiezas a conectar con ese corazón, podés activar, podés prender ese motor que es la glándula piñal. Es curioso porque lo que estás hablando es los principios básicos del método neurohacking. Uno de los principios de los cinco que hay es establecer un lineal entre los tres cerebros. Guau, mira, está todo conectado. Sí, incluso me gusta porque hablas de... Utilizas palabras de ciencia. Y me gusta cuando utilizan palabras de ciencia. Que por cierto, yo te digo que me iba a conectar por 15 minutos. Y eso fue hace... No sé, una hora y cuarto. Una hora y media. No sé hace cuánto que estoy. La verdad que no sé dónde. Creo que hace un rato TikTok me dijo, lleva 90 minutos. Y bueno, para conectar todo esto, lo primero, primero, primero que hay que empezar a activar es el plexo solar. Porque el plexo solar es lo que nos da la voluntad. Si no tenemos voluntad, no vamos a poder crear nada porque no existe la voluntad. Y eso lo hacemos, mira, a voluntad? ¿Con respiración? ¿Cómo es que lo podemos activar? ¿Activar la voluntad? Básicamente, bueno, yo les comparto un poco lo que yo comparto en el taller este de proyección estelar. Uno primero tiene que descontaminar el cerebro. Para crear nuevas creencias. Entonces, uno primero tiene que creer que puede hacerlo. Y para eso tiene que empezar a escribir. Por ejemplo, yo lo que hago en un ejercicio en el taller, que es escribir todas esas limitaciones mentales, ¿no? Todos esos pensamientos limitantes, que yo siento que no puedo hacer tal cosa porque, ta, 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 o sea, porque tengo miedo, porque no sé qué me voy a encontrar, porque, o sea, escribir todo eso. Una vez que se hace eso, se reprograma cambiándolo por otros pensamientos. Entonces, al cambiarlo por otros pensamientos, ahí es donde entra esto de empezar a activar este mecanismo. Vale. O sea, primero hay que... Es lo típico de la psicología. Primero, descubramos dónde están los males. Tratemos de minimizarlos y los transformemos en algo que sea más positivo para tu camino, sea lo que sea el que represente positivo para ti, ¿no? Claro, porque justamente para poder empezar a ver, por ejemplo, yo quiero aprender a canalizar. Bueno, primero escribo cuáles son los pensamientos que tengo sobre el tema de la canalización. Fijarte también si es de uno o es de lo que las otras personas no han dicho. Entonces, una vez que hacemos eso, ahí es donde ya podemos empezar a crear estas conexiones neuronales nuevas. A todo el tiempo, todo el día, digamos, todos los días estar planteándome de nuevo esto. Si yo puedo hacerlo, tengo la capacidad de hacerlo, empezar a hacer estos ejercicios que les compartí, que son los que nos permiten justamente activar todo eso. Porque digamos que nosotros tenemos 12 sentidos, en realidad, que se están empezando a activar ahora. Nosotros decíamos los 5 sentidos. ¿12? En realidad, tenemos 12. ¿Pero cuáles son los otros? Son, bueno, son un montón. No me acuerdo en este momento, pero si quieres después te paso un artículo donde justamente hablas de los 12 sentidos. Sí, sí, escríbeme también un mensajito por aquí para que quedemos en contacto. Ahora está toda la audiencia mandándome mensaje y no lo vamos a encontrar en la vida, pero lo voy a intentar. Sí, después podemos seguir hablando tranquilos. Buenísimo. Pero, como les digo, lo más importante para empezar a cambiar la realidad y a decodificar la materia es empezar. Primero, tener voluntad de hacerlo. Segundo, hacer una limpieza mental. Empezar a salir de la zona de confort, o sea, empezar a crear nuevas conexiones neuronales. Activando esa voluntad de si puedo hacerlo, empezar a conectar con el sentir. El sentir se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando recién arrancás con todo esto, por ahí vas a la casa de alguien, y hay una persona que la ves y decís, esta persona no me cae bien, hay algo que tiene. Bueno, ahí ya está activado tu sentir. Hay algo ahí que no te cae bien. Hay otro ejercicio que es para empezar a conectar con ese sentir, que se llama ligero pesado. Es de Access Consciousness. Es un ejercicio donde vos preguntas, te duele la cabeza. Entonces decís, universo, este dolor de cabeza que siento, ¿es mío o le pertenece a alguien más? Si es liviano, es tuyo. O sea, si sentís tu cuerpo liviano cuando haces esa pregunta, es tuyo. Si sentís tu cuerpo pesado cuando haces esa pregunta, es de alguien más. Entonces, si ese dolor de cabeza es de alguien más, decís, lo devuelvo con partículas de conciencia a su retorno de origen. Muchas personas cuando lo hacen, se les va el dolor de cabeza y a otras no, porque claramente no están tomando conciencia de ese ejercicio. Espera, repite, ¿cómo es? O sea, ¿tú tienes algo que no te gusta? ¿Y qué? ¿Cierras los ojos y te preguntas? Claro, y preguntas, universo, este dolor de rodilla que siento, ¿es mío o le pertenece a alguien más? O esta tristeza que siento, ¿es mío o le pertenece a alguien más? Fíjate, si es liviano, es porque es tuyo, entonces ahí hay que revisar a ver la emoción de por qué estoy sintiendo este dolor de rodilla, de dónde viene, cuándo empezó y demás, y también lo podés devolver al universo. Y si no es tuyo, porque sentís pesado el cuerpo cuando lo decís... ¿Pero cómo pensado? ¿Cómo sentís esa pesadez? Vamos a hacer un ejercicio, que me encanta. ¿Les parece? Es rápido, es rápido, pero yo creo que les va a gustar mucho. Cierren los ojos. Imaginen que están comiendo su comida favorita. Siéntela, o abrenla. Fíjate cómo se siente ese cuerpo cuando come esa comida. Ok, vuelvan a abrir los ojos. Ahora, vuelvan a cerrar los ojos. Y ahora imaginen que están comiendo la comida que no les gusta. Esa que no les gusta, que no la pueden ver, que no la pueden probar en el paladar. Y ahora vuelvan a abrir los ojos. Yo me imaginé ahí comiendo gusano. Bueno, entonces a ver, ¿cómo se sintieron cuando estaban comiendo su comida favorita? ¿Cómo se sintió el cuerpo? Esa es la diferencia que deberíamos sentir cuando hacemos la pregunta. Exacto. Placer o, vale, a eso se refiere con lo de ligero o pesadez, ¿no? Placer sería como sentirte como liviano, ¿no? Uno siempre va a sentir ese placer. Pero sí te vas a sentir feliz, o te vas a sentir tranquilo, o liviano, así como que está todo bien. Y cuando hay algo que no te gusta, hay algo que no es verdad para vos, es ahí donde vas a sentir el cuerpo contraído, pesadez. Como dice aquí, con escalofrío, ¿no? Exacto. Vale, o sea, es como, es el sentimiento. Si te sientes, como se puede decir, como positivo, abierto o cerrado y pesado. Vale. Entonces, una vez que activamos el sentir, que es el chakra corazón, ahí dirigimos la energía a nuestra grándula piñal. Al dirigir la energía a nuestra grándula piñal, ahí hay que usar la imaginación, imaginando que la grándula se activa, como que se prende. O como que secreta, por ejemplo, alguna sustancia que te hace estar más activo. Ahí se utiliza la imaginación, porque ahí es donde vos le estás dando el orden a la grándula piñal de que se active. Entonces, prendemos ese motor, que es la grándula piñal, y una vez que prendemos la grándula piñal, dirigimos esa energía a nuestro tercer ojo, ¿sí? Que es donde están las frentes, en el medio de las frentes. Y ahí es donde proyectamos. Eso es para aprender a hacer proyección. Que puede ser proyección estelar, o puede ser una proyección, por ejemplo, que te vas a un lugar, a la casa de alguien. Que eso también se puede hacer. Es todo un laburito, pero se puede hacer. O sea, que haces... Tú puedes salir del cuerpo y ver otros sitios. Es... Cuerpo, pero de manera holográfica. O sea, como visión remota. Exacto. Ahora, cuando estás con la proyección estelar, no solamente salís del cuerpo, o sea, es holográfico también, pero no lo haces en esta tierra. Abrir los ojos, lo que hacemos es un ejercicio de abrir los ojos en otra... En otra dimensión. La única vez que me trataron de hipnotizar, que no sé si estabas hace un rato, que yo estaba diciendo que a mí no se me podía hipnotizar. La única vez que trataron de hacer eso, de que trate de ver otras vidas, yo estaba viendo una cosa que no era humana. Incluso le estaba diciendo, oye, esto no me cuadra. O sea, lo que estoy viendo de vos estabas flipando, porque esto se ve... ¿Y qué veías? ¿Cómo era el ser? ¿Cómo era el ser? Pues... Quizás las manos se parecían más a una especie de humano con garras. Ajá. ¿Y la cara? No me vi la cara. Y el entorno era una locura. Yo, para mí que estaba flipando. Y el entorno era como colores más dorados, más... Mucho más iluminado. Y muy avanzado tecnológicamente. Y era una cosa que era totalmente chocante, porque yo tenía unas manos bastante peludas, pero el entorno era súper futurista. O sea, pero no era humano. O sea, claramente no era humano. ¿Vos tenías manos peludas? Sí. Bueno, está la raza que por lo general está ayudando acá en el planeta son los urmas. Urmas. O sea, los de los gatitos. Son como... Pueden ser tigres, leones... Eso, se parecía más a eso. Y bueno... Eso. Y yo estaba diciendo... Y lo tengo grabado esto, porque me lo estaban diciendo. Y dice, ¿qué más ves? Y digo, yo qué sé, estoy flipando, me estoy mirando las manos. Y aparte que no me lo puedo sacar de la cabeza. Aparte era muy bueno, porque en general cuando uno tiene estas imaginaciones, rápidamente se le van de la cabeza, ¿no? Y se te van, así. Pero es que no, a mí no se me va. Incluso cuando él empezó a decir, bueno, ahora vamos a ir a otro tiempo. Y digo... Y me dice, ¿dónde está? Y digo, en el mismo sitio. No me podías mover. Y dice, ¿qué ves? Pues sigo viendo el alrededor. Es así amarillento. Sí. Es porque entonces estabas conectado a tu cuerpo estelar. No estabas conectado a una línea de tiempo futura, sino que estabas en tu presente, en tu cuerpo estelar. Toma, ya. Ahora cuando se lo diga al chico que, por cierto, con esta persona iba a ser un... Ya os digo, que todo va a molar. Estoy haciendo un podcast con una persona que canaliza a su pareja en estado de trance. Es súper profunda la canalización. Ella no se entera de nada. Ella le tienen que avisar todo luego porque no se entera de nada. Y con Víctor. Entonces era cómo seres que parecen ser que son de diferentes sitios, pueden hablar entre ellos en un podcast. Y eso me parece una idea cojonuda. Y entonces para probar si era... Si me estaban flipando o me estaban... ¿Sabes? Me trató de hacer una regresión a mí. Y no me pude hacer la regresión. Solo tuve ese flashazo. Que no me lo pude quitar de la cabeza durante un buen rato. Sí. Y yo no me movía de ahí. O sea, tal cual. O sea, yo estaba de pie mirándome las manos. Y me dice, vete a otro sitio. Y digo, es que no puedo. Y me decía, pero ¿qué más ves? Y yo estaba mirando alrededor y decía, pues edificio. ¿Qué me querías decir? No, me estaba riendo. Que sí. Pues eso. Yo estaba diciendo que no. Y dice, ¿qué más puedes hacer? Digo, pues caminar. Pero no puedes viajar a otra parte y cambiar en el tiempo. Y yo, pues no. ¿Y qué más ves? Pues las piernas. ¿Sabes? Era como decir, a ver, te estoy tratando de que tú vayas a otro sitio. Y yo no estaba viendo otro sitio. Pero es que era muy raro. Ya te digo, fue absolutamente raro. Pero vale, gracias. Mira, ahora tengo... O sea, ahora puedo saber posiblemente que era eso. Pero ya te digo. Yo, si me perdonáis, dejarme estar en mi agnosticismo. Que a mí me parece todo esto chino. O sea, yo lo estoy tratando de entender. Habías, hoy me han dicho que soy un genetista estelar. Que creo que fuiste tú. Febe, que me lo estaba confirmando. Y que, o sea... Y que soy un urma. O sea... Sí, y todos los otros cuerpos que todavía no has conectado. ¿Y están todos pasando a la vez? Sí. Cuando conectaste ahí y no pudiste ir a otro lado es porque justamente estabas conectando a tu cuerpo. Eso se llama proyección estelar. Ahora, ahora, cuando... O sea, yo te comparto toda esta información y voy a decir cómo proceso todo esto. Bueno, primero, abriéndote. Abriéndote a recibir. A decir, bueno, a ver... Sin tirar jabón al suelo, ¿eh? Sin tirar jabón al suelo. Que digo, ¿qué hice la coña de sin tirar el jabón al suelo? Como en la cárcel, ¿te sabes? Claro, claro. No, no, abriéndote a recibir. A recibir la información. Y hay algo súper importante que yo siempre les comparto a las personas que es... Ustedes no le crean nada a nadie. Oye, sientan, ¿sí? Que es verdad para ustedes. Porque siempre, 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 cualquier, cualquier persona puede estar viviendo cierta experiencia que es real para esa persona. Pero capaz que vos sentís... Para mí realmente esto no es. Pero capaz que hay algo que sí te dice que hay algo ahí que te está marcando tu corazón, que te está diciendo es por ahí, es por ahí. Entonces, siempre conectar con el corazón. Y sentir si esa información es la información para mí o no es para mí. O sea, escuchar al otro está buenísimo. Pero no guiarse siempre por lo que dice el otro. Y que, ah, lo que dice el otro es verdad. Porque ahí es donde nace el fanatismo. Ahí es donde nace la sexta. Ahí es donde nacen los líderes. Ese es el problema. Entonces. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo tengo, me pasa, y sé que no es del accidente, y se lo pregunto a todo el mundo que estamos buscando la conexión. Yo tengo unos dolores concentrados en una parte de la espalda. ¿Ok? Pero es muy raro porque el dolor se mueve. Sí. O sea, y entonces, hace unos meses, me dijeron que tenía pues una larva energética y que posiblemente era eso, ¿no? Y digo, vale, pues quítamela. En teoría, en teoría me la han quitado, pero ese puñetero dolor está ahí. Yo siento más que son como unas bolitas, pero no físicas. Son gases, Lisa. Son como unas bolitas que hacen conexión con tu cuerpo. Como que te permiten a vos abrirte a, no sé si en algún momento has sentido como que te salís de la realidad. Uy, eso me pasó todo el día. Bueno, y es por eso. Es porque tenés que aprender a abrir ese canal con eso. Son como tres bolitas. Yo veo tres bolitas. ¿Y por eso duele? Que se van conectando. Y duele porque todavía no sos consciente de eso. O sea, yo dejo de estar con ordenadores y hago ejercicio y no me duele. Pero yo me pongo con ordenadores, me pongo a hacer, si no hago mucho ejercicio, pues me duele. Y ahora mismo que llevo pues casi dos horas de live, ya me duele. Tengo un dolor aquí bastante fuerte. Sí, debe ser porque está bloqueando ahí la energía. Mía, entonces esas bolitas, por así decirles, lo que está pasando en este momento es que están como bloqueando. Como que está bloqueado. Entonces cuando vos te empezás a mover, eso se vuelve a acomodar. ¿Bolitas? Cuando llamas bolitas, ¿hablas de este plano o de otro plano que tengo prendidas o energéticas o densas? Energéticas. O sea, que no me las quito con agua. Ni con crema, ni con... ¿Le rezo? ¿Le pego? Bueno, yo particularmente no siento que sea algo que te tengas que quitar. Joder, pues el dolor me lo tengo que quitar de alguna forma. Justamente, siento que es algo que tenés que aprender a gestionarlo. Bueno, vos sos ya de por sí, vos decodificás la materia por sí solo. Entonces ahí lo que se está invitando es a decodificar esa información que está ahí. Mirá como me dice aquí, te las quitas pero con autoridad. Me ha gustado eso. Exacto. No sé cómo se hace eso, pero me ha molado. Y aquí me dice, y trata con los números que hicimos el experimento. ¿Te acuerdas lo del 55515? No sé si hace mucho que nos sigues o poco, pero hicimos el experimento ese. Uno de los 7 que hemos hecho. Y parece que diciendo estos números se van los dolores. Daya, que me ha encantado hablar contigo, que quiero seguir hablando otro día. Que a mí se me están haciendo las tantas. Pero me ha encantado llamarte, que ya hayas visto que ha sido de casualidad. Te he pillado maquillándote. Y llevamos aquí, hostia, tienes 38 likes. Así que supongo que tienes 38 nuevos seguidores. Seguirla, picarle al botoncito de aquí para seguirla. Gracias. Y no sé si me querías decir algo más para asustarnos. Al que ha estado presente ya ha hablado un poquito del futuro. Más que nada que es momento de hacerse cargo de lo que a uno le toca. Eso es todo lo día. No, pero hacerse cargo en el sentido de empezar a hacerse cargo de esta forma. De empezar a ver más allá de lo que uno ve todos los días. Y eso ya, ahí me has metido una de... Esa de habla a tres horas. Eso es mola. Pues ahora le dejamos así toda la audiencia. Que se queden hablando, pensando cómo hacen eso. Me ha encantado, Daya. Te mando un abrazo y un besazo enorme. Te dejo que te acabes de maquillar si no lo has hecho ya. No, todavía no lo hice. Te dejo que canto ahora, en un rato. ¡Oh! ¡Qué guay! Estoy estudiando, canto, porque quiero empezar a alargarme como artista. ¡Oh! Y yo que te decía que no cantes en broma, que en directo que aprendas. Es que estabas aprendiendo de verdad. ¡Vale! Y por cierto, ¿tú te ves a ti misma en el futuro? O sea, lo que quiero decir es... Claro, tú ahora dices, como yo veo el futuro y me pongo a cantar, ya sé que voy a ser famosa. ¿O no lo voy a hacer? Eso sería una frustración. Sí, me veo en el futuro, pero todo depende de lo que haga ahora para llegar a ese futuro. Muy buena esa es la respuesta. O sea, quedaos audiencia con eso. Muy bueno lo que acabo de decir. Muy bueno. Presencia. Pasó un libro. La presencia. La presencia, lo más importante. El libro que estoy leyendo, que es El poder de la aquí y ahora. Sí. Descartes Toil. Ese libro es espectacular. Y la presencia, estar presente es lo que nos mantiene consciente justamente. Porque vos podés ver el futuro y podés... Pero estar presente es lo más importante. Hoy me va a pasar la cabeza. Yo que iba a hablar un poquitito de él. Iba a decir, oye, que está por aquí, que tenemos la meditación global el domingo. Este no, porque lo hacemos en un workshop y tal. Al final he tenido... ¿Cuántas charlas he tenido? Creo que dos, tres, tres charlas. La verdad que ya no me acuerdo. Paso el tiempo muy rápido. Daya, que te vaya muy bien hoy en El Canto. Me alegra haberte conocido y seguimos manteniendo este contacto. Y seguirla, seguirla. Y si tenés sueños o algo, bueno, hablame, que te acompaño ahí. Uy, tengo... Ya te digo que vamos a tener para hablar un rato, eh. Por eso. Por eso te digo. Tú estás en Argentina. ¿Eh? Sí. O sea, que ahora son las 5 y 20. Ajá. Buenísimo. Vale, pues hablamos otro día de estos. Yo te dejo un mensajito ahí en el TikTok y bueno, después en otro momento compartimos. Gracias. Saludos a todos y muchas gracias por compartir conmigo. Gracias. Me alegra que te están mandando un abrazo. Chao. Sí, chao. ¡Guau! Vaya llamadas que he tenido hoy. Y pues, audiencia, me ha encantado hablar con vosotros, el que ha podido ver el live que haya aprovechado. Espero que disfrutéis de este live que ha sido pero loquísimo. Loquísimo porque sabe... Usted mira qué bueno. Acabo de ver cuántos likes tengo. Esto lo capturo pantalla. 122 personas con 22 corazones y 22.200 likes. ¡Hostia, qué fuerte! Vale, resumiendo un poco. Estamos jodidos de aquí a tres meses. Así que disfrutar de la vida... Lo estoy resumiendo un montón, ¿eh? Disfrutar de la vida lo máximo posible. Tenemos el nuevo podcast que se llama El Círculo Podcast. Os lo recomiendo seguir porque este tipo de conversaciones las hemos tenido grabadas con Víctor. Con un hombre que se llama José Carlos Hurtado, que está siendo muy viral en redes porque habla de la ciencia de Dios. Con Jordi Canera, que es el cofundador de Yoga One. Incluso el martes que viene que voy a hablar con Julián Lapret, un experto en dolor, que es muy famoso en redes sociales. Tiene, no sé cuánto en YouTube, creo que medio millón de seguidores. Y es osteópata y quería hablar justamente de esto, de los dolores. Y ahora me están diciendo que son unas bolas energéticas. A ver cómo le cuento esto a los osteópata. Y me ha encantado hablar con vosotros. Espero que se hayáis reído conmigo. Porque me ha reído un montón y me han encantado las conversaciones. Ahí tú acabas de llegar. Pues llevamos dos horas hablando con canalizadores de otros planetas trandimensionales. Y me han dicho que yo estoy de otro planeta. O sea, la que me han contado me parece que dentro de poco me vais a ver con una sotana y estrellitas por aquí. Con una bola de cristal delante. Y cambiamos neurohacking. Sin, ya sabéis que me lo tomo todo a coña. Que todo lo que digo es todo de broma. Me alegro mucho que estamos todos. Y me piro. Me voy, me voy. Chao. Subirlo a YouTube. Tú estás loca que estás hablando de mi vida personal un rato. Me han dicho que tengo unas bolitas en el riñón. ¿Qué está me está diciendo? Nos vemos. Chao. Gracias, Clau. Hostia, que has estado aquí unas dos horas. Has aguantado. Besazo. Hostia, que has estado aquí unas dos horas. No, 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 no. Gracias.